Dios en el cielo Dios en el cielo Dios en el cielo Dios en el cielo Señor, aprovecha el fondo, que no nos quita hacer si sólo se quita el fondo, que no sirve el fondo, que no se quita el fondo. Dice, gloria a cada vez, que no decimos que vamos a hacer, y olvidamos y te adoramos. Señor el Señor, el Señor, el Señor, el Santo, Altísimo Jesucristo, El cruz de la iglesia, al parque, al Señor Jesús Pero me salve al caldo, de los hijos que damos Y lo original, soy el abriador, en el monedas celestial La gloria del desastre, el gloria del Espíritu Santo La gloria del manejo, el gloria del Espíritu Santo Gracias por ver el video.